En el primer tiempo, la primera vez que jugamos en campo de ellos, generamos jugadas, nos mandamos con tendencia, pero igual el pago la sacaba la silla y ellos apuntaban en un controlador donde teníamos ciertas controlidades. Siempre necesitábamos tener el que se cabía bien. Y creo que funcionó muy bien. Y en el segundo tiempo, ellos se encuentran después de un ataque nuestro, esa transición que teníamos todos miedo o un acto olvidado, se pone en el alán y se me cae bien. Porque empezamos a tener jugadas con más ganas que con ideas. Y creo que los cambios, lo que le dieron fue el precuelo, sobre todo en el agosto para adelante, y le dieron un poquito más de solidez en el ataque. Estábamos atacando bien, pero seguimos atacando mejor y con más gente. Municipal cambia sin temas, cambia al nivel 5, no puso la parte de la salida, salgo a doble, sin que no me quedan los laterales, aprovechando que yo iba a dar esa salida limpia. Y bueno, y terminó un clásico con 5 o 10 minutos párbaros, donde no solamente lo empatamos, sino que lo terminamos ganando. Con esto, con esto, más allá de lo que podamos llegar a 100, el equipo mostró que es carácter que hay que tener para esta clase de partido, en este momento. Sabíamos que era exclusiva para nosotros, por todo lo que venía pasando, y por la diferencia que había en la tarde, ganaron. y lo pudimos hacer, así que quedaba un muy buen rival. Bueno, por las situaciones que pasaron, tomamos las decisiones que tenemos que tomar en el interno, desde la parte administrativa del club, y de la parte deportiva. ¡Gracias!